¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene cabida en la tierra Miedo Sentimos desde el nacimiento hasta que nos hacemos parte del cielo Un beso tuyo, una caricia tierna es un pasaje directo Aquello Hoy nuestro paso por la tierra es nada más que una huella calcada en el suelo Una enseñanza, un viaje, una historieta que voy rayando en la hoja del tiempo La humanidad es buena si sabes vivir con ella Lo más hermoso de este mundo es infinito como las estrellas Lo más hermoso de este mundo son nuestras almas sensibles y bellas ¡Ah!